¿Qué tal, hijo? ¿Cómo te ha ido el día? Bien. Tu madre te ha dejado un poco de cena en la cocina. ¿Se ha ido ya a la cama? Sí, estaba muy cansada y Lucía también. Y yo no creo que tarde porque tengo la espalda fastidia. Qué lástima, ¿no? Que no esté Serafín aquí para darle unas fregas. Pues sí, la verdad es que se la echa de menos. Sí, y usted más, supongo. ¿A qué viene eso? Encima disimula. No entiendo cómo puede ser tan desgraciado. ¿Cómo? No entiendo cómo no se le cae la cara de vergüenza con lo que está haciendo. Es usted un cínico. Madre se desloma para traer un jorn a la casa y usted se lo paga así, engañándola con Serafina. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué leí la carta que le escribió? No, 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 vamos a ver, Américo. Esa carta no es lo que tú te piensas. Esa carta yo la echaba de menos, nada más. No significa nada. ¿Y cómo puede ser tan mentiroso? Serafina se fue para poner tierra de por medio. Lucía me lo contó, incluso ella lo sabe. Está bien. Está bien, está bien, lo confieso. Antes de Serafina y yo hubo algo, pero ya se ha terminado. Sí, y por eso le escribió una carta de amor. Vamos a ver, hijo. Las cosas no son tan fáciles como tú te piensas. Los sentimientos no, no sé, no se pueden gobernar así como así. No es blanco o negro, no es una vela que tú soples y se acabó. Por más que lo pienso, no lo logro entender. Madre se desvive por usted, llevan muchos años juntos. No entiendo cómo tiene tan poco corazón. No sé, no sé lo que pasó yo. Me sentía un desgraciado, un desdichado en esta casa. Me hacía sentir un estorbo, una carga para la familia. No sé, llegó Serafina que apoyaba todas mis propuestas y me impulsaba, me daba, me daba balas. Y, no sé, una cosa fue llevando a la otra. Ese no es motivo para lanzarse a los brazos de otra mujer. Y lo que no consiento es que encima se haga la víctima y nos haga sentir culpables a nosotros. No te pongas así. Me da usted vergüenza, padre. Y gracias por arruinar a la familia. Me voy a la cama porque no quiero verle más la cara. No, espera, espera. Por favor, no le digas nada a tu madre. Encima cobarde. No, no le digas nada a tu madre.